Mi corazón Es una gran confusión Es siempre tan cansado No puedo más Es siempre No puedo más No puedo más No puedo más Es siempre tan cansado No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Ayúdame Oh Señor Solo tú No puedo más Es siempre tan cansado Es siempre tan cansado No puedo más No puedo más No puedo más Ayúdame Oh Señor Solo tú Y no puedo más Podemos lograr La seriedad De mi corazón Oh... 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 ¡Vamos! 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 Mi corazón me muestra, hora del amor porque estoy puendo junto al Señor Mi corazón me muestra, hora del amor porque estoy puendo junto al Señor Mi corazón... Mi corazón... Mi corazón... Mi corazón...